Y hoy, más importante todavía, precisamente porque no es simplemente un debate o una presentación o una conferencia, sino todo un homenaje póstumo a un señorón del micrófono, en radio, televisión, a un señorón de la pluma, en prensa escrita, en libros y en internet. A don Oscar Genel, para quien pido un fuerte aplauso.